¿Qué? ¿Sammy va a tener que...? ¡Sammy, no! ¡Sammy! ¡Oh, qué patrón! ¡He's going to try! ¡Eso es un crossroad! ¡Crossroads off the ladder! ¡No hay! ¡Sammy! 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 Tremenda obra maestra, 20 sobre 10 y corto. El Chomanecos, bienvenidos a otro video. Espero que tengan un feliz jueves. Y como todos los jueves, traemos lo mejor de A.W. Dynamite. La noche de ayer con su especial Beach Break 2022. Bien, un episodio especial temático de playa en Ohio, si no me equivoco. Con mucha expectativa, mucho humo en torno a este episodio por el debut posible, debut de Johnny Gargano. Además, teníamos un like-out match entre Adam Cole y Onish Cassidy. Teníamos el later match entre Cody Rhodes y Sammy Guevara por el título de TNT. Brother, había mucho, había mucho contenido de A.W. anoche en este especial. Bien, vamos a hablar de Beach Break. La verdad, muy bien. Se ve que A.W. regresó a su nivel después de un par de semanas con shows bastante normales. Creo que este especial levantó un poco la vara, pero como siempre, tuvo cosas buenas, otras no tanto. Y vamos a arrancar con, de repente, los puntos más bajos en nuestro segmento de Lo Peor de la Noche. Caca, Tulio. Digamos las cosas como son. Y aquí bien, voy a poner el combate de Leila Hirsch contra Red Velvet. Además de que el combate no tuvo una duración tan aceptable, creo que vi muchos errores. Hey, Red Velvet tiene futuro, pero le falta un poco. Y a Leila Hirsch, a pesar de que tiene fuerza, el tamaño a veces le juega en contra. La verdad, un combate muy olvidable. No vi algo destacado en todo el encuentro de estas dos. Fue, la verdad, mero relleno. Por ahí la aparición de Chris Stathlander luego de la victoria de Leila Hirsch. Pero más allá de eso, no vi algo que me encantara en este combate. Así que, hasta aquí llegamos al final de Lo Peor de la Noche. Caca, Tulio. Digamos las cosas como son. Bien, amigos, vamos a hablar entonces de los puntos que no fueron malos, pero tampoco fueron tan increíbles. Vámonos de una vez a revisar nuestro segmento de Lo Normal de la Noche. ¿Tú qué dices, Maurice? Bueno, 50-50. Ya que arrancamos con el combate de Warlow contra Cosa 1 y Cosa 2. Clásico combate de Warlow de un squash. Me parece que lo hicieron más que nada porque, si no me equivoco, si no estoy mal, estaban en la ciudad natal o en el estado natal de Warlow y necesitaban, por lo menos, darle un combate porque estaba en su casa para que el público lo alentara. Había muchos carteles en apoyo a Warlow en la fanaticada. Y, brother, cuando un luchador así va a su estado, hay que ponerlo a luchar. Así que él tendría una aparición más adelante en otro segmento, pero ya hablaremos de eso más adelante. Y acá también voy a poner el segmento de Britt Baker. Britt Baker ha mejorado mucho en el micrófono, eso no hay duda. Pero el segmento de ayer me quedó a deber. No sé, pensé que alguien iba a llegar a guardarle la fiesta, como que iba a empezar una nueva rivalidad, como que alguien iba a llegar a hacer algo, pero no. Simple y sencillamente fue como un segmento para ir metiéndole un poquito más de hit a Britt Baker y para demostrar que ella fue, para AEW, la mejor luchadora del último año por los múltiples premios de Pro Wrestling Insider, de Inside Ropes, varios premios que tenían ahí en la mesa. No sé, sentí como que este segmento fue más como para restregarle la cara a las otras compañías que ella ganó más premios que los demás. O sea, la verdad, no le vi algo así tan wow al segmento. Vuelvo y lo digo, Britt Baker está mejorando en el micrófono. Ella va muy bien, pero algo le faltó a este segmento. Así que de esta manera llegamos al final de lo normal de la noche. ¿Tú qué dices, Morris? 50-50. Ok, muchachones y muchachonas, vamos a hablar de lo más importante, de lo más destacado, de los puntos más altos de Bridge Break la noche de ayer. Vámonos de una vez a revisar nuestro segmento de lo mejor de la noche. Oh, gloria de las glorias. ¡Me lleva la cachetada! Y aquí obviamente tenemos que arrancar, amigos. Tenemos que arrancar, chicas, con lo mejor de la cartelera. Sin duda alguna, a mi opinión personal, el mejor combate de toda la noche lo tuvo. Cody Roth y Sammy Guevara. Vaya inicio de Dynamite anoche con este encuentro. La manera de utilizar la estipulación, brother, yo no puedo pedir más nada. El combate vino de menos a más, se fue intensificando conforme avanzaban los minutos. Y lo que terminaron dándonos para mí fue un clásico. Obviamente hubo algunos errores, brother, en este tipo de combate yo creo que es imposible no hacer errores. Estas estipulaciones son muy difíciles, muy complicadas. Muchas cosas pueden salir mal. Pero yo tengo que decir que el desempeño de Cody Roth y de Sammy Guevara fue magnífico. Todos trataron de corregir algunos errorcitos ahí y lo hicieron ahí conforme avanzaba el combate. De repente diría yo que el error más grande o el más notorio fue el spot donde Sammy Guevara se lanza de la escalera y Cody está acostado en la otra que no se rompió. Me parece que tenía que romperse la escalera. Pero aquí creo que fue un mal cálculo de Sammy Guevara porque se aventó muy hacia adelante y solamente cayó encima de Cody el peso del torso de Sammy Guevara. Si hubiera caído en la cadera, en la cintura, donde está todo el peso, sí se rompe la escalera. Creo que fue el único error notorio. Pero ya buscar tantos errores ya eso es demasiado, demasiado exigente. El combate fue buenísimo y aquí yo destaco el superplex, destaco el supercrossroad y destaco, pero brother destacadísimo, el padre Cotter que se aventó Sammy Guevara. Ustedes vieron el timing de ese spot, brother, les quedó perfecto. Yo llevo viendo wrestling desde 1994. Y sin lugar a dudas, yo tengo que decirlo y con todo el perdón de Evan Bourne y de Randy Orton que para mí este ha sido el mejor cutter o el más sorprendente que yo he visto en mis veintitantos años viendo wrestling. Es opinión personal, muchos me van a decir que el de Randy Orton a hacer bowling en WrestleMania estuvo mejor que el de Evan Bourne de Randy Orton también estuvo bien. Un par ahí de Diamond Dallas Page, pero para mí, si no es el mejor, está en el top 3 de la historia de los mejores scorer. La verdad, el timing, el spot en sí, desde dónde lo hizo, la vendida de Cody Rhodes, magnífico, magnífico, magnífico. El final del combate creo que fue muy bueno. Cody Rhodes al final y contrario a lo que decían algunos haters, terminó impulsando a Sammy Guevara. Para mí, muy bien, porque Sammy anoche le dio un nivel extra al título de TNT. Ahora Guevara es el campeón indiscutible de TNT y hay que ver si viene una rivalidad con Scorpion Sky o no sé quién sigue ahí, pero de verdad un combate buenísimo. Yo le pondría, brother, un 4.8, un 4.9. La verdad estuvo muy bueno y yo creo que eso al final le vino a jugar en contra al episodio porque AEW arrancó con la vara tan alta con ese combate que obviamente después iba a ir decayendo un poco en calidad en el ring. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Bien, hablemos del combate de The Inner Circle, Chris Jericho, Santana y Ortiz contra 2.0 y Daniel García. Vamos, el combate no fue tampoco tan grandioso, fue algo normalón, pero lo estoy poniendo acá porque me gusta cómo está avanzando la historia. Vieron anoche la actitud de Santana y Ortiz con Chris Jericho. No le querían dar el tag. Todo el combate se trató de que no le querían dar el tag hasta que Chris Jericho tuvo que intervenir por debajo del ring y hacer un Judas Efe al oponente para que Santana y Ortiz se llevaran la victoria. Pero, brother, Santana y Ortiz están como haciéndole caso a Eddie Kingston. Una lástima que Eddie Kingston se haya lesionado. Ojalá regrese pronto para seguir esta historia. Pero se ve que AEW quiere ir avanzando aunque no esté Eddie Kingston. Y Santana y Ortiz están de repente generando mucho protagonismo para ellos con alguien como Chris Jericho. ¿Se irán a separar? ¿No se irán a separar? La verdad, no lo sé, pero va muy bien la historia. Me gustó como la contaron ayer. Chris Jericho se fue súper enojado con Santana y Ortiz porque no le quisieron dar el tag. Y ustedes saben cómo es Chris Jericho. Y hay que ver, hay que ver qué pasa cuando regresa Eddie Kingston. Pero de verdad, la historia va muy bien hasta ahora. Segmento de Sienpong y de MJF. Este segmento ya creo que fue el último antes del enfrentamiento entre estos dos la semana que viene en Chicago. Uff, el segmento estuvo cool. Es muy difícil que decepcionen en una promo de micrófono. No estuvo tan intensa tampoco como las anteriores. Se habló más de que MJF sí era el fanático de Sienpong. Y MJF diciendo que lo iba a retirar para que después se fuera a llorar un podcast. Y Sienpong siguió diciéndole que era uno de sus fanáticos. Y, o sea, se trató más bien de eso. Por ahí apareció The Pineapple, The FTR, Sean Spear y Warlow para atacar a Sienpong. Y Warlow en 3 y 2 como que, tan madre, lo voy a hacer porque me están pagando. Pero ya estoy cansándome de este grupo. Por ahí le hace un powerbomb a Sienpong y MJF queda con la mejor parte en el segmento. Pero por fin se va a ver entonces el combate entre estos dos. En Chicago la caza de Sienpong. Uff, peligro. Peligro porque una victoria de MJF sobre Sienpong en Chicago, brother. Yo creo que eso sería una catapulta enorme, enorme para este joven luchador. Así que vamos a ver por fin la lucha de Sienpong y de MJF. Ah, caray. Eso sí me interesa. Y bien, todo esto nos llevaba al main event de la noche. Y aquí sí tenemos que hablar un poco de este combate. ¿Y por qué dije antes que el primer combate le jugó en contra al resto de la cartelera? Porque cuando tú arrancas con un nivel de combate como el que se dio Sammy Guevara y Cody Roth, es obvio que lo demás no se va a ver tan sorprendente. Ese es uno. Dos, cuando uno escucha la estipulación Lights Out Match. Brother, se te vienen a la mente muchísimas cosas entre esas Kenny Omega y John Moxley. Se te viene una carnicería, se te viene, brother. Una lucha que ni siquiera está pautada por AEW, que no cuentan victorias ni derrotas, que se van a partir la madre literal. Y yo creo, y saben, que soy súper fanboy de Adam Cole. ¡Ah, ah! Lo dijo, lo dijo. Creo que la lucha por ser la estipulación que era, nos dejó a deber un poco. El combate no fue malo. Si hubiera sido cualquier otra estipulación, o si hubiera sido una lucha single, hubiera sido o catalogada como buenísima. Pero al ser un Lights Out Match, es algo mucho más. Es un escalón mucho más arriba que creo que Orange Cassidy y Adam Cole, lastimosamente, no lograron tocar. Como dije, un buen combate, pero hasta ahí. No fantástico, no tremendo, no perfecto, no épico. Y ustedes saben que yo soy fanático de ambos luchadores, pero cuando las cosas son así, hay que decirlas, señores. De eso se trata ser imparcial. Si ustedes vieron algo malo en el combate, se dice. Y para mí, aunque hubo un poquito de sangre, hubo unos buenos spots para hacer un Lights Out, le faltó algo. Además de que creo que también le faltó tiempo. Muchas quejas por el spot final, donde el abrazo ese de Orange Cassidy y Adam Cole aventándose los dos. Me recordó a mí a Chiru contra Chura de Capricornio. O sea, qué locura él sacrificándose. Y al final, de esa forma, se lleva la victoria. Quedando encima de Adam Cole, se lleva el conteo de tres. Esto no cuenta en los rankings. Significa que Adam Cole legalmente no ha perdido, porque esto no era una lucha que contaba. Pero miren lo gracioso de la situación. La semana pasada había quejas de que Adam Cole estaba enterrando a Orange Cassidy. De que qué porquería a EW que trae a la gente de WWE a enterrar a sus talentos. Y ustedes qué creen que pasó anoche cuando Orange Cassidy por fin venció a Adam Cole. Increíblemente los fanáticos dijeron qué porquería a EW dándole la victoria a Orange Cassidy si tenía que ganar a Adam Cole. Y incomprensible. Nadie comprende a los fanáticos de ahora. Siempre hay que buscarle la quinta pata al gato. Vuelvo y lo digo, un buen combate. Creo que Orange Cassidy necesitaba la victoria porque ya había venido perdiendo muchas veces en este feudo. Así que darle una victoria no pasa nada porque igual no afecta el ranking de Adam Cole. Por ahora se podría decir hasta que todavía sigue invicto porque no fue una lucha legal. Pero al ser la estipulación de Light South, vuelvo y lo digo, se nos vienen a la mente muchísimas cosas que Adam Cole y Orange Cassidy no pudieron lograr. Por ahí, destacable y otra de las quejas de los luchadores fue la aparición de Dan Housen. También el señor Cameo, que por qué fichan a ese man, fichen luchadores de verdad. Brother, yo diría que esto es más una estrategia de marketing porque este tipo, aunque no lo crean, vende mercancía como loco. Y eso es bueno para los negocios al fin y al cabo. Si tú contratas a alguien como este, es como si WWE contratara a Horst Wagle. Es un tipo que es como un personaje medio cómico, pero vende también mercancía y es querido por los fanáticos. Dan Housen es un tipo que todo el mundo lo quiere y la verdad es que es eso. Yo creo que es una movida más de publicidad, de estrategia mercadológica. O sea, no sé, pero fue un cameo la verdad para mí inesperado y está bastante divertido. Pero si tuviera que decirlo, el likes out match me dejó a deber un poco. No obstante, no fue un mal combate. Así llegaba al final el doble Dynamite Beach Break y así llega al final nuestro segmento de lo mejor de la noche. Amigos, hablando de estipulaciones, por ahí se confirmó la lucha de Lance Sarcher y de Hangman Page. En la estipulación de Texas Deathmatch, la estipulación favorita de Lance Sarcher. Así que Hangman Page va a entrar al territorio de Sarcher a defender su campeonato. Eso me tiene bastante emocionado. Bien, lucha maníacos, como les dije, un Beach Break muy bueno. Parece que AEW regresó a su nivel. Algunas cosas que ahí pudimos resaltar como no tan buenas. Yo le pondría a este episodio un 8.5. Me parece que es una puntuación muy justa para lo que disfrutamos anoche. Pero en fin, díganme ustedes qué les pareció este episodio especial de AEW. Déjenmelo aquí en los comentarios. Nos estamos viendo en un próximo video. Recuerden que en Wrestling ninguna verdad es absoluta. Les mando un saludo y un abrazo a todos. Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!